Algo tenía en sus manos como de brote o pozo, y aunque faltara el agua, nos mojaba la sed. Y aunque el sol no saliera, tocarla iluminaba. Y aunque hubiera muy poco, y los días muy duros, y los meses muy largos, y nuestras bocas todas, se restaba a sí misma. Tuvo que ser así, con tal de que a nosotros, ilusiones y fruta, sueños y ropa nueva, se los multiplicaran. Here I am, here I am, I am the love that loves, though I've tried to forgive, you're all that I am. Take me home, I'm free.